Rostro, su, y yo, este es un éxito, escucha Esta es la cumbia Marbella Hoy en el barrio de la E Porque no importa el lugar, tampoco la distancia, aquí donde sea Nos presentamos con mucha elegancia Club, adolescentes, patichicas Descarga la pena Salor de salsa Ollamel El famosísimo Marrame Cumbia Marbella Escucha Para toda la organización de antaño Otro remanía Opepe Labo Chiva Mayor Super Charlie Por favor, celoso Estrella Adriana Mi compadre El Guache Cumbia Marbella No está lloviendo ni está clonando De la banda Barranca Salsera Está llegando Niños perdidos Franza en bolsas Chico Paco y el ABC Dos Ese loco Para el Salsito Quiera Chilando Y mi chamaco Ese toro Cien por ciento Ahí está para mi cejado Esos chicos estén Para ese perico Adriana Lalo Para esa nena Y ese caramelo Cumbia Marbella Para mi gente de San Mateo Mosaquilca Barranca Salsera Como quita la bella Próximamente La Batechica En el Bautizo El Pequeño Evano Barrio de la Revolución Invita Canalitos Caligula Como siempre Las mejores organizaciones Presentes Desamparados Jerebe Niños de Cristal Don Terremaría Chico San Rey Porvindos Cano Betebe Esa hija Carmen Hoy con el chido mayor Y ya viene Sonido Super Charly Para todos los chulos Para el sonido Renacimiento Y ese chido mayor Toda la colonia Guadalupe colombianera Esos JPK Y todos los BBC Para toda la bandida Mucha más Guadalupe Y el chico mayor Para toda la OTR YPK Colonia Guadalupe Victoria Agoniza el tema Agoniza y se va 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 Hoy apoyando a la voz de Taxo Peluche, tremendo TDK, ese pantera, el escato, ese gordo vino, mi canalito el gato, hoy con Sonido Sterling.